¡Hola a todos! Aquí les hemos contado Revenge of the Titans y estamos en el modo campaña y vamos a intentar defender la tierra que nos está atacando, supongo que los titanes se están aproximando y la invasión ha empezado, tenemos aquí el blaster. Vale, es construir unos blaster hay que dejar un espacio, a ver por ejemplo, esto es la base supongo, dice que ahora podemos volver, aquí nos vendrán los titanes y tenemos un blaster que vamos a... parece que van por aquí, vamos a empezar a poner uno aquí. Vale, ah, vale, claro, no tenemos dinero. Vale, Click Power Cups to Grant Before. Bueno, vamos a poner otro blaster aquí, ¿no? Para proteger... a ver, dos más aquí, 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 perfecto. Bueno, parece que este es un juego que hay que defender un poco la base, es decir, que hay que poner obstáculos, esto tipo los juegos de los móviles o las tabletas de ahora, pero de momento es facilito, vale, misión con record, nos dando pasta, vale, vale, perfecto. Bueno, ha sido fácil, ¿no? Vale, hay que extraer, poner refinerías para extraer los minerales. Welcome to the research lab, vale, ok. Básic, tenemos para mejorar cositas, extra... y esto es demasiada pasta, no es loco. Refinería. Vale. Bueno, me parece que al final no he... Mira, aquí hay, a ver, la refinería. ¿Así o no puedo? ¿O qué pasa? A ver... ¿Que me he costado suficiente dinero y le tengo? Ah, vale, directamente se pone al lado, vale, entonces voy a poner unas torreditas aquí para proteger. Vale, perfecto. ¿Veis que aquí he puesto las torretas? Me están defendiendo. Quizá vaya poniendo... Un par, es decir... Mira, aquí hay dinero. Vale, perfecto. Y voy a poner más torretas aquí porque hay muchos titanes estos y me están atacando. Vale, ¿qué os parece? Tengo la defensa aquí, de torretas, ¿no? Los titanes vienen por aquí. Vale. Bien, ¿no? De que lo vienen. Vale. Vale, este está sobre el cable cargado. Quizá pongo otro más aquí. Así podrá defender mejor. Esto me va extrayendo. Perfecto. Bueno. Ah, pues mira, perfecto. Continúo. Vale, el grinto entonces. Vale, estos son más fuertes. Tienen un poco más de velocidad. Tienen un poco más de velocidad. Vale, vital estadísticas. Vale, muy bien. Vale. Vamos a poner la refinería. Uy. Aquí, aquí. Aquí. Y de momento, unos blasters. Vamos. Vamos a ponerlos uno aquí. El otro aquí. Y el otro aquí. Si nos podrán defender mejor. Quizá otro aquí. Falta un poco más de daño. A ver, lo vamos a poner aquí. Aquí. Vale, dinerito. Vale. Me he cogido. 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 Vale. Significa que el. Ah, mira. Aquí hay otro. No lo he visto. Vale. Que nos vaya extrayendo. Vale. Esto se puede quitar. Vale. Y estamos extrayendo. Perfecto. Cogemos el dinerito. Más torretas para aquí el medio. A saco. Aquí. Vale. Veis que aquí está extrayendo. Nos están matando aquí las torretas. Perfecto. De momento todo va bien. A ver. Qué más. Bueno. Para ser un juego. Bueno. Al principio es fácil. High points. Vale. Me parece que ya. Necesitamos más potencia de fuego. Pues. Heavy Blaster. Evidentemente. Vale. Heavy Blaster. A ver. Cuesta. 500. Tiene más fin rate. Amo. 8. Runtime. 10 seconds. Free of power. Les amo. Vale. Es decir. Tiene más potencia. Evidentemente. Pero nos quita. A ver. Si esto va aquí. Perfecto. Vamos a poner. Vamos a poner. Uno Blaster. Por aquí. Un par aquí. Y aquí. Y quizá otro por aquí. Y un Heavy Blaster. Por aquí. A ver. Aquí que hay más. Aquí. Vale. 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 Les he puesto. Me parece. Demasiado cerquitas. Eh. Vale. Este. Recargamos. Perfecto. Vamos a poner más. Ese. Creo que he puesto. Demasiado cerquita. Pero bueno. Vamos a ver que estamos. Vale. Vale. Hemos cogido la. Esto que nos pedía. Vamos a poner. Otra refinería aquí. Y vamos a poner. Esto que recargue. Uy. Un Heavy Blaster. Vamos a poner. Lo más por aquí. Lo más por aquí. Vale. Si. Reload. Ahora. Recarga. 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 Vale. Nos ha sacado. Uno de daño. Y continuamos. Perfecto. Veis que dos. Aquí otro que nos sale. Otro enemigo. Wander. Ah. New Titan. Ese es más lento. Pero. Vale. Perfecto. Vamos a investigar. Pues esto que nos da. Scanner. Calling Tower. Ah. Fear of Rates. Por si. Interesante. Para mejorar el Fear of Rates. Que es la cadencia de fuego. Vale. Perfecto. Esto. Con el mecanismo. Lo que vamos a hacer. Bla 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 bla. Vale. Perfecto. Vale va. Ahora sí. Vamos a hacer. Esto. Un poco más lejos. Vale. Aquí vemos que estamos. Hay que defender esto. Aunque he visto que. A ver. Vamos a ponerlo aquí. aquí, 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 el dinerito para nosotros, ups, se lo está cargando la torreta, hay que poner otra, a ver, esta aquí, vamos a venderla, vale, pues nada, no va a servir de nada, pero bueno, vamos extrayendo aquí de recursos, aquí podemos coger el dinerito, perfecto, de momento anda bien esto, vale, muy bien, vamos a poner algún blaster más por aquí, a ver si nos va difendiendo, que esto lo quiero que, vale, estamos gastando de dinero muy rápidamente, y no hace falta, porque estoy viendo que esto es acumulativo, es decir, cada visión, pues, tenemos el mismo, y los estamos gastando, pero para nada, no, porque estos, no hace falta, a ver, vamos, mira, podemos correr un poco, a ver, me acabo bien, todos destruidos, genial, alguno más, perfecto, bueno, pues, hemos ganado, veis que aquí salió otro más grande, esto es súper enorme, vale, esto sí que es enorme, y bueno, para investigar, vamos a dejarlo aquí, sí, al siguiente investigamos, ya empezamos otra revisión de estas, y nada más, me ha gustado, es un buen juego, un buen juego, lo voy a continuar, y nada más, hasta el siguiente vídeo, adiós.